Así es señores, ya estamos aquí de vuelta en PYME TV y quiero decirles que todos los días y todos los días así, las horas, uno tiene que estar bella, bello, bien arregladita. Hoy en día el maquillaje más que estar producida es para cuidar nuestra piel porque todos los productos ahora vienen con bloqueadores solares, con ácido hialurónico y de todo eso nos va a hablar nuestra invitada, Aurora Barreto, representante de Aurora Barreto, maquilladora profesional. Y para poder preguntar, interactuar, cualquier duda, el hashtag es maquilladora profesional. Aurora, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, para mí es un honor estar aquí presente para poder brindar lo que es mi emprendimiento. Claro que sí y yo feliz porque para poder contarle a las personas y disipar algunas dudas, ¿no? Que a veces las personas creen que estar maquillada es estar con una sobre máscara encima y no saben las técnicas que los maquillajes son dependiendo para qué evento es, si es para el día, para la noche, si es para una novia. Cuéntanos un poquito todo el tipo de maquillaje que tú estás realizando hoy en día. Claro, el compromiso que tengo con el cliente es acerca de un asesoramiento personalizado y bueno, lo que yo brindo es maquillaje para novias, quinceañeras, sociales y para todo tipo de eventos en realidad y todo con un asesoramiento muy personalizado. Es bien importante, ¿no? Porque no todas las técnicas de contorno es para todo el mundo. Es según el tipo de rostro, qué queremos hacer, afinar, alargar, levantar. Es increíble como con una simple técnica de maquillaje podemos crear efectos increíbles, ¿no? Que hace cambiar. Yo tengo los ojos encapotados y siempre he sufrido para delinearme porque me delineo por acá, me mancho por acá, el ojo se me ve más caído. Y lo tuve así de toda la vida, ¿ah? Porque es de familia, que tenemos los ojitos bien encapotados. Pero para cada tipo de ojo hay un maquillaje. Así que vamos a ver unas imágenes para conocer más de Aurora Barreto Maquilladora Profesional. Adelante, Switcher. Ahí está, me va contando lo que vamos viendo en pantalla. Claro, es un maquillaje de día. Mayormente es para un matrimonio también, como invitada de honor. Ella quería resaltar los ojitos y los labios, ¿no? Ella quería sacar lo mejor de ella y sentirse más segura. Ella me dijo, bueno, en este caso es para un matrimonio también. Y ella es una linda quinceañera que gracias, ¿no? Se sintió muy satisfecha con el maquillaje y el peinado. Que salió estupendo. De hecho, tiene una larga duración porque al momento de finalizar todo siempre sellamos el maquillaje para que te pueda durar y tal cual el peinado también. Bien, ¿y cuál es la diferencia de un maquillaje regular a un maquillaje que le llaman el laminado? Creo que le dicen el que no se sale, el que todo el día haces así con un papel y no se transfiere. Esa es una técnica, ¿verdad? Sí, es el maquillaje blindado. Ah, blindado, blindado. Yo lo dije mal. El blindado. Por ejemplo, ¿esa técnica con qué se usa? Tiene que ser una base full cover, ¿verdad? Claro, tenemos que, primero que nada, preparar bien la piel. Porque sin eso no podemos llegar a que el maquillaje esté 100% sellado y para que tal vez se dure mucho más tiempo. Hay personas que me dicen, Ana, yo tengo la piel muy grasosa para humectarme. No, sea grasosa o sea mixta o seca. Hay que limpiar y hay que hidratar muy bien el rostro antes de cualquier maquillaje. No importa el tipo de piel, ¿verdad? No, no importa el tipo de piel. Como te comento, tenemos que preparar muy bien la piel para que el maquillaje resalte lo mejor de ti. Y sobre todo en manos expertas, como las tuyas, que nos vas a hacer un maquillaje según nuestro rostro, porque la idea es resaltar esa belleza que tiene cada chica, cada mujer. Por eso yo digo, digo, recontra, digo, cómpralo ahora. ¡Cómpralo ya! Cuando tenemos un evento, lo que queremos es nosotros relajarnos, así, recostarnos y que Aurora Barreto nos maquille. Realmente es una experiencia increíble. No es lo mismo maquillarte tú misma que una experta que va a saber la combinación de los tonos que va a usar para resaltar el color de tus ojos, las pestañas. ¿Qué tan importantes son las pestañas para abrir los ojos? Como digo, el maquillaje sin pestañas no es maquillaje. Algunas personas dirán, no, no, se ve muy grande. Pero para cada tipo de ojos también hay pestañas para cada tipo de lo que uno quiera, ¿no? Con lo que más le guste. Por ejemplo, en mi caso, conmigo siempre todos patinan. Creen que yo uso las pestañas uno por uno porque de por sí las tengo largas arriba y abajo y no puedo estornudar cuando me están maquillando. Pero si voy a hacer fotos o si voy a hacer videos, sí o sí, a pesar de que tengo pestañas largas, sí me tienen que poner las pestañas de tira del mismo largo para darle volumen y abrirme los ojos. Porque en realidad la luz lo que va a hacer es que se pierda y cuando te ponen las pestañas lo que haces te abre la mirada. Exacto. Así que no tengan pena de ponerse ese día. Si nunca has usado, ponte en las mejores manos de Aurora Barreto. Si te dice, usa pestañas, ponte las pestañas. Te vas a sentir una reina. Redes sociales para mayor información. Sí, me pueden contactar en mis redes sociales en Instagram, en TikTok, en Facebook como Aurora Barreto Maquilladora Profesional y números de contactos 952-756-668. Y hay una cosa, Aurora, y tú me vas a dar la razón. Hay que atreverse. Hay que atreverse al cambio. Hay que atreverse a que ese día te vean así espectacular. Y todos los que te conozcan digan, ¡guau! ¿Qué tal cambio? Porque tiene que verse el cambio en un día especial. Porque eso no sucede todos los días, ¿verdad? ¿Alguna promoción, alguna oferta en esta temporada? Sí, los servicios que yo estoy brindando ahora son a domicilio, no importa el lugar, yo llego, usted me contacta y yo llego a todo tipo de distritos que me puedan... Para que ellas estén relajadas y tú te encargas de todo. No importa la hora, no importa el día, no importa. Usted me escribe y yo, feliz, encantada de poder atenderte. Gracias, Aurora Barreto, por haber estado aquí en Pymetv conmigo y traernos este emprendimiento que nos encanta a todos, como es el maquillaje, para resaltar nuestra belleza. Ella es representante de Aurora Barreto, maquilladora profesional. Sigue en las redes sociales, vamos a un corte, volvemos con más aquí en Pymetv. ¡Gracias!